Mi nombre es Rosaura Bartolón Cifuentes, soy promotora agropecuaria del programa Conjunto. A través del programa Conjunto nos ha tocado liderar con más gente que no estaba dentro del programa. Como madre consejera también estamos trabajando con los niños, con las mamás, cómo cuidar a sus niños recién nacidos, cómo cuidarse una madre cuando está después del parto, qué alimentación debe comer, cómo deben ser los cuidados que una señora debe tener. Y eso no se sabía porque nosotros vivíamos ahora sí que culturalmente porque lo que hacían los antiguos nosotros lo seguíamos trabajando pero ahorita ya está un poco diferente. Yo agradezco mucho a Dios por esas personas que estudiaron, se capacitaron y nosotros como analfabetas pues no sabíamos de eso. Pero ahora con los conocimientos que ellos nos han dado nosotros estamos logrando superar lo que se había perdido. Entonces para mí como promotora agropecuaria es tan importante los conocimientos que el programa Conjunto nos ha venido a dar. Estamos trabajando con la agroforestería, con los huertos familiares, estamos trabajando con la rotación de cultivos, estamos trabajando con la producción de papa y milpa, haba, frijol y todo tenemos ahí en un consorcio de siembras. Mi nombre es Delia Hernández Morales, para mí el programa Conjunto ha sido una experiencia muy bonito, verdad, para mí porque nos ha apoyado, verdad, con la seguridad alimentaria. En primer lugar, pues yo no sabía, verdad, de lo sobre de eso porque antes tal vez uno no estaba enterado, verdad, de cosas que desconocíamos, verdad, pero ahora gracias a Dios al programa Conjunto que nos ha venido a apoyar, verdad, con la seguridad alimentaria. Hemos trabajado con los que son los huertos familiares, hemos avanzado un poco también en lo que es la higiene, verdad, en primer lugar en lo del agua, verdad, porque el agua sí siempre lo tenemos que hervir y gracias a ellos nos dieron un filtro, verdad, entonces ponemos a hervir el agua y de ese filtro ya los niños toman el agua, ya nos lo da ahí, ahora sí que ya nos lo tomen así, digamos, del chorro, porque la verdad, antes así tal vez lo dábamos, pero ahorita gracias a Dios con el programa Conjunto hemos mejorado y los niños ya a poco se enferman.